Si usted entra a una guía turística del Cusco, verá que hay un espectáculo que no se puede perder. Es Cusicay, donde se mezcla el baile, la música, la tradición y el folclor. David Reyes estuvo paseando por el Cusco y decidió regalarnos este reportaje. ¡Vamos! Hay magia dentro y fuera del escenario, pero sobre todo hay mística. Es la mística de un grupo de jóvenes que apuesta por su identidad. El elenco se llama Cusicay y en el Cusco interpreta Paucartampu, una obra teatral basada en una fiesta patronal y que combina con éxito arte, música, folclor y humor. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora mira, mira, mira. ¡Apoyó o no a Poyó! Hay muchísimo humor. O sea, tenemos muchísimo humor porque el Ande es alegre, el Ande no es triste, el Ande tiene su alegría y su picardía, tiene colores, emociones y todo eso lo pude descubrir en Pau Cartam. La historia es sencilla, dos panaderos viajan a la fiesta de Pau Cartam y viven una realidad insólita, a su alrededor nace un mundo mágico de bailes, ritos y celebración, por ahí deambunan un borracho enamorado y un turista que no deja de fotografiar cada instante con el asombro de quien vive todo por primera vez. El turista no es un personaje cualquiera, detrás del maquillaje hay un hombre que se educó en Europa, pero volvió al Cusco hace seis años en busca de sus orígenes. César Aedo no solo es el apasionado director de esta compañía, sino también uno de sus actores principales y el gran motivador de esta historia. Es una fiesta folclórica tradicional, ritual. Y esto me motivó enormemente a que yo pudiera transponer en escena un trabajo de actores, de comediantes, de bailarines, de acróbatas, para mezclar esa fusión entre el teatro, el circo y el folclor. Sobre las tablas, la conexión no es un producto de la casualidad. César es un guía espiritual de sus actores. Hoy, por ejemplo, es lunes y ha decidido llevarlos a meditar a la pirámide de Pacaritambo. El viaje empieza a las tres de la mañana. Hay que correr para poder encontrar el fenómeno de luz. Que es lo más bonito de lo que vamos a ver. Que es lo más hermoso que vamos a ver ahorita. Es un lugar de meditación para ustedes. Para nosotros de podernos concentrar con los espíritus y con lo que estamos creando. Una hora y media en auto hasta Ollantaytambo y otra de caminata bien valen el paisaje que vamos a ver. César cree que allí se inició el mito de los incas. Pero deja reflexionar a solas a cada uno y luego los llama para ser bendecidos por la naturaleza. ¡Haili! 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 ¡Por el show! Creo que es un espacio muy mágico para poder entender un poco más sobre el mundo andino. Por eso vengo acá, porque puedo entender más y sensibilizarme con las fuerzas naturales de este entorno. Y poder entender nuestra cultura, nuestros ancestros. En la obra se reflejan los lazos creados por los actores con el mundo andino. Hay respeto por las costumbres, pero también una buena dosis de humor. ¡Haili! 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 Oops! ¡Haili! ¡Vámonos! 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 ¡Mi esposa! ¡Eh! ¡Eh! ¡She's my wife! ¡Abrazos volamos! ¡Adiós! ¡Gracias por venir! Detrás de cada personaje, por supuesto, hay una historia. En el teatro, Hipatia es la panadera, uno de los personajes guías de Paucartampo. Afuera, en la vida real, es una profesora de inicial que llegó a Cusicay con la esperanza de lograr su sueño de ser actriz. Un sueño que parecía que nunca iba a poder cumplir.